Sos como ninguna, me hablas de amor como ninguna Me quieres así como ninguna, jamás me amo Sos como ninguna, me hablas de amor como ninguna Me quieres así como ninguna, jamás me amo Soy en esta vida alguien dichoso que a tu lado está Sé que moriría si algún día me puedes faltar Todo lo que hicimos y que aprendimos de tanto soñar Con amor profundo de verdad Todo lo que hicimos y que aprendimos de tanto soñar Con amor profundo de verdad Dejas dulce encanto, por eso así te quiero tanto Y siempre feliz sin ningún llanto te siento vibrar Sos como ninguna, me hablas de amor como ninguna Me quieres así como ninguna, jamás me amo Siempre te sentiste amada y llena de felicidad A pesar de cosas que en algún tiempo te hicieron llorar Todo lo que hicimos y que aprendimos de tanto soñar Con amor profundo de verdad Dejas dulce encanto, por eso así te quiero tanto Y siempre feliz sin ningún llanto te siento vibrar Sos como ninguna, me hablas de amor como ninguna Me quieres así como ninguna, jamás me amo Sos como ninguna, jamás me amo Sos como ninguna, me hablas de amor como ninguna Me quieres así como ninguna, jamás me amo